Bueno, y ahí, ahí el presidente ya se despide, ¿no? Ya se despide. Sígale, don David, con este clip que le estábamos comentando. Aquí ya termina la conferencia de prensa mañanera. Le decía que estoy convencido, al menos en algo de lo que planteaba Irmeréndia Sandoval, no debe reciclarse la basura priista. El PRI nos dejó en la basura a los mexicanos. El PRI nos dejó en la absoluta ruina. De verdad. Por eso es que me llama tanto la atención eso que le planteábamos al principio de este espacio sobre el video de Enrique Peña Nieto. Ahí, pues, saliendo de un costosísimo hotel de Roma, Italia, junto con su novia, para celebrarle su cumpleaños. Un hotel en el que la habitación cuesta entre 50 mil y 800 mil pesos al día. Por la noche, pues, ¿no? Imagínense. 50 mil pesos son 2 mil 500 dólares. O sea, ¿quién se hospeda en esos hoteles aquí? En Estados Unidos, cuando cobran un hotel de 200 pesos, bueno, sí, hay gente que se hospeda acá, ¿no? De tipo de hospeda. Cada vez cuando le cobran a uno el hotel en 200 dólares, uno se dice, ¡ay, pero cómo, bro! Cuando uno anda de viaje, de negocios, o lo que uno... ¿Cómo que 200 dólares? Imagínense ahora 2 mil 500 dólares. Bueno, esa es la habitación más sencilla. La más cara cuesta 800 mil dólares. Y con lo mafufo que ha sido el expresidente que tenemos, pues, ya sabe usted cómo está la cosa, ¿no? Así de sencillo. Y bueno, ahora sí.